El Costa Concordia comenzará a ser reflotado pasado mañana lunes. La operación durará varios días, quizá el momento más crítico. No se ha hecho nunca antes con un barco tan grande y pesado. El barco será reflotado dos metros para que pueda sortear las rocas. Después será trasladado 30 metros mar adentro y los técnicos completarán la tensión de algunos cables y cadenas. Será la penúltima etapa de un esfuerzo titánico destinado a desencallar, enderezar, reflotar y desguazar el buque. Las condiciones meteorológicas deberían permitirlo. La nave partirá hacia Génova a menos de 4 kilómetros por hora, remolcado por varias embarcaciones. Seguramente el próximo 21 de julio. Para el traslado, casi 400 kilómetros, se requieren olas de menos de 2 metros y un viento inferior a los 30 kilómetros por hora. Los pescadores de la zona de Giglio ansían verlo desaparecer del horizonte. Para decir la verdad, no esperaba que pudieran enderezar el barco, pero lo han logrado, así que ahora soy optimista. El Costa Concordia, con 4.200 viajeros, náufragó en enero de 2012 tras chocar contra las rocas. Murieron 32 personas. El capitán es el principal responsable. Afronta un proceso judicial en el que se le acusa de homicidio múltiple y abandono de la nave.